Pero el tiempo que tengan ustedes para poder dormir tranquilos, para estudiar, para orar, para leer la Biblia, lean la Biblia. Ahora cambiaron el sentido de la Biblia, ya casi la gente no quiere leer la Biblia, porque la Biblia está en el cable, está en el celular, entonces es fácil encontrar un programa en la Biblia, si ustedes quieren saber de un profeta o de algún personaje de la Biblia, lo encuentran fácil en el aparato. Pero yo les aconsejo que no es igual leer una grabación a leer un escrito en la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, uno se enriquece espiritualmente, uno se siente que está ahí en el terreno. Si ustedes hablan de Josué, si ustedes hablan de José, si ustedes hablan de cualquiera de los hombres de la Biblia, del rey David, lo que sucedió con él, usted siente que usted es David. Cuando usted lee la historia, la vida de David, usted siente que, o usted quisiera ser David, usted quisiera ser Sansón. Pero cuando otro lo lograba, no pasa a ser una historia. Entonces no abandonen la Biblia, lean la Biblia, por favor, lean el Nuevo Testamento. Enriquezcan su vida con los dichos de Dios a través de la Biblia.